Desde un primer momento nos hemos planteado la necesidad de que este sea un proyecto de la más alta calidad, que el sistema sea el mejor al que podría aspirar cualquier ciudad en este momento. Este es un bus que ha sido fabricado para la Ciudad de La Paz exclusivamente, que cumple además los más altos estándares de calidad y de funcionamiento en el mundo entero. Lanzar el proceso de licitación de un bus que no se encuentra en el mercado, es un bus que no puedes irlo a ver en la tienda. No es como comprar un auto, que tú te escoges el auto que más te gusta y lo sacas de la tienda para probarlo. En este caso ni está en la tienda ni lo puedes probar, tienes que mandarlo a construir de cero. Surge la posibilidad de desarrollar un nuevo prototipo, un vehículo adaptado específicamente a las condiciones de transporte público de la Ciudad de La Paz. Cuando una empresa ganó la licitación y dijo nosotros somos capaces de cumplir lo que ustedes quieren, bueno, nuestro trabajo era verificar si realmente lo pueden hacer. En todo momento hemos estado acompañados por el respaldo académico de la universidad, que ha supervisado desde el diseño de los buses hasta su fabricación y hacia adelante la puesta en funcionamiento. En el contrato se le exigió al fabricante que recibiese en su fábrica a técnicos de primer nivel del gobierno autónomo municipal de La Paz y también de la mejor universidad que tiene Bolivia en estos aspectos, la UNSA, para que estos técnicos supervisasen en planta toda la fabricación del vehículo. Desde el momento en que llegaba el material base para fabricar el vehículo hasta cuando este era doblado, soldado, ensamblado todas las partes y piezas. Es la primera vez que un equipo técnico en la historia del municipio y en la historia automotriz de Bolivia, puedo decirlo, que ha podido acceder a la construcción de un vehículo para características específicas de la Ciudad de La Paz. Se trata de una unidad de 61 pasajeros. Es un motor Cummins inglés, es muy conocido en el medio, todo el mundo confía en un motor Cummins por obviamente la trayectoria que tiene esta empresa. Es un autobús que tiene 300 caballos de potencia. Este motor es el tamaño que te permite mover 16 toneladas en pendientes de 34%, que son las más elevadas que tenemos en la Ciudad de La Paz. Uno necesita un motor muy potente para subir, pero necesita muy buenos frenos para bajar. Normalmente un autobús tiene uno o cuando más dos sistemas de frenada. Este tiene cuatro. Tiene cuatro sistemas de freno completamente independientes. Esta suspensión neumática de este vehículo es Firestone. Es el fabricante japonés y es el mayor fabricante mundial de suspensiones neumáticas. Tiene unos colchones de aire que son los que se encargan de que, uno, la altura del bus se mantenga constante. Entonces, por más que uno le ponga todo el peso para lo que el bus ha sido diseñado, la altura del bus se mantiene. La caja de cambios fue calculada estrictamente para las condiciones operativas en la Ciudad de La Paz. Tenemos una caja de velocidad ZF y esto le permite tener un torque para arrancar muy amplio y eso va junto con el torque del motor que se había dicho que es muy elevado. Entonces, los dos trabajan en conjunto para poder ayudar a que parta 16 toneladas en 34% de pendiente, que es algo que a cualquiera le impresiona. Hay iluminación LED interna, sus asientos de última tecnología, tiene asientos con cinturones de seguridad en determinadas posiciones, tiene elevadores para discapacitados en silla de ruedas. Pasillos amplios, que no estamos acostumbrados a este tipo de espacio dentro del bus, que permite que la gente pueda subir con sus bolsas, que la gente de Poyara se sienta de forma confortable. Una serie de alertas visuales, una computadora de a bordo de última generación, Wi-Fi al interior de la unidad. Y lo último que yo quiero destacar es las increíbles condiciones de confort interno que van a poder experimentar en este vehículo. Cuando el bus embarca, lo mete al barco y va rumbo a La Paz, era también meter los sueños nuestros dentro del barco y traerlos a la ciudad de La Paz, convertidos en realidad, sabiendo que teníamos también una responsabilidad muchísimo más grande que asumir una vez que el bus llegue a la ciudad de La Paz y empecemos a operar. Queríamos, así como así, todas las pruebas exitosas en China, a nivel del mar, traer el vehículo a La Paz para hacer nuevamente todas las pruebas, ya en condiciones de operatividad del bus, para medir la potencia, el arranque en altura, el frenado con total seguridad, el ángulo de ataque, de ingreso y de salida en alta pendiente en la ciudad de La Paz y todos los otros componentes que tiene el bus. Diría que es la unidad mejor equipada y mejor diseñada para transporte urbano que haya tenido cualquier otra ciudad en América Latina. Gracias por ver el video.